Una jornada parecida a la de ayer. Bancos por un lado y Telefónica Enditex por el otro, pero finalmente ya animado por las actas del BCE, el IBEX 35 ha podido subir un 007% hasta los 10.435 puntos. Siemens Games ha sido quien ha liderado los avances gracias a una subida superior al 4%, lo que hace que el acumulado anual sea más del 8%, algo que llama la atención teniendo en cuenta que en 2017 fue el farolillo rojo del IBEX 35. Los bancos han vuelto a registrar una sesión importante. Bankia ha subido más de un 2% y Bancos Santander más de un 1%. Sin embargo, BBVA ha sido incapaz de cerrar en verde y finalmente ha cerrado con una caída ligera del 0,08%. El sector bancario se ha animado tras la publicación de las actas del BCE, en la que ha apuntado a un cambio de comunicación y a una posible futura subida de tipos. Esto también ha hecho que el euro se haya animado en su cambio contra el dólar y haya llegado a tocar los 1,20 dólares. Al momento del cierre del mercado europeo, el euro subía un 0,8%. De vuelta al IBEX, Ferrovial ha sido el farolillo rojo de la sesión, aunque hay que destacar la caída de Telefónica y de Inditex superior al 1%. En el mercado continuo, NH Hoteles ha sido el valor protagonista, ya que ha subido más de un 2% después de haber rechazado su fusión con Grupo Barceló. En el resto de bolsas del viejo continente, se ha cerrado en signo mixto y Wall Street cotiza con moderadas subidas a la espera de los resultados que comenzarán este viernes con la presentación de las cuentas de Yip y Morgan. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias. Gracias. Gracias.